Música La misión básicamente del club es detectar niños con aptitudes y proyectarlos en un futuro. Tarea que es bastante complicada porque el hoy del niño cambia permanentemente y ese hoy es cada vez más temprano. Entonces es una tarea en la cual nos apoyamos en las diferentes áreas como el departamento médico, el departamento físico y el departamento psicosocial. El club es el que le brinda todas las posibilidades, el club es el que lo ve, el que le abre las puertas, el que le da la posibilidad de ingresar a la institución, de formarlo, de poner los entrenadores, las competencias, en fin, consideramos que esa finalización tiene que empezar en la base de la área. Música Hoy no podemos dudar de la importancia que tiene el área de captación para cualquier institución. Por lo que va a estar Peñarol en los últimos años y mucho más para atrás también, sacó un porcentaje altísimo de jugadores que han llegado a la primera división. Empezaron en edades menos de 13 años, un proyecto de todo el país de llegar, de llevar Peñarol acá al rincón del país y en Montevideo potenciar lo que es las acacias, esa zona estratégica importante para el acceso de los chiquilines de las zonas céntricas del país y lo que se viene con la ciudad deportiva. Música En el proceso de educación y socialización hay actitudes, normas y valores que los futbolistas van asumiendo y su significado va más allá del mero hecho del aprendizaje con el gesto técnico. Música